Hola chicos de youtube, como están? Espero que estén super 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 bien chicos Estamos haciendo un nuevo video, un nuevo video en que el señor nos ha permitido grabar este video Pues chicos, hoy día vamos a hacer como hacer jarabe de maracuyá para raspadilla Raspadilla eh, para chupetes no, para raspadilla chicos Y les voy a enseñar los ingredientes que vamos a utilizar 1, 2, 3, grabando Pues chicos, vamos hoy día a utilizar esencia de maracuyá turbia de Hopsack Una taza de azúcar blanca Azúcar, un poquito en un bolsito Maracuyá procesada Por mi, ven es maracuyá procesada para raspadilla Pero pueden usar ustedes un medio kilo de maracuyá Lo hacen, lo sacan la comidita con un, una taza de agua eh No más, porque si no va a salir Y yo no lo licuo por la, porque acá tiene las pepitas Y las personas me dicen, seguramente es de agua o colorante No, las pepitas están acá para comprobar Vamos a usar un cucharón para dulces eh, por si no, nada Una olla Y maicena Vamos con el procedimiento Ya Pues chicos, ya vamos a poner a fuego alto Fuego medio, disculpen Y una es Entonces vamos a echar la maracuyá Todo el zumo de maracuyá Vamos a dejar y vamos a echar el, la taza de azúcar Vamos a mover bien Chicos Y pues vamos a dejar que se, eh, los dos se junten Las dos Vamos a esperar que se pueda disolver la azúcar con la maracuyá Y vamos con el break Pues chicos Ya vamos a dejar que se hierva Un poquito Y vamos a contar Siempre se hay un break Pues chicos Muchas gracias por suscribirse a mi canal chicos Les agradezco mucho, 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 mucho Y agradezco a Dios por este nuevo día Y pues consejitos Si Consejitos Para los jóvenes chicos Y pues los aconsejo mucho, 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 mucho A los que siguen con sus padres Que los honren Los respeten Los cuiden con todo su amor Porque ya saben que En la Biblia dice que debemos respetar a los padres y a las madres Pues porque ellos nos dieron la vida Porque si tú les faltas el respeto Es un pecado muy grande A con Dios Entonces chicos Siempre Ese es nuestro consejito Para este video De cómo hacer Jarabe de maracuyas chicos Y no se olviden que Ya vamos a hacer un video Pues No sé si hacerlo Pero ya coordinamos Con mi amiga Con mi mamá Con mi hermano Pues Para hacer un video Para Lo que fue Mi triste historia Fue Tiempo pasado Lo rechazo Fuera de acá Fue mi triste historia Pues chicos Vamos a ver este video Un Un día Viernes Un día miércoles Como saben Miércoles y viernes Hacemos Miércoles Recetas de Mari Viernes Recetas de Mari Guión bajo Mundo de Mari Y en ese video Recetas de Mari Guión bajo Mundo de Mari Haré el video De que Juan Haré un video Contándoles Mi Que Y pues chicos Vamos a ver Cómo está la maracuchá Pues chicos Mientras que vamos a esperar Que hierva Acá tenemos Diez cucharitas de estas De azúcar blanca Vamos a utilizar Maicena Cuatro cucharas Bien servidas Dos Vamos a echar tres Porque una Fue bien servida Vamos a moverla Bien Para que Los dos ingredientes La azúcar Y la maicena Esto es igual El procedimiento Con el CMC MC Es igual El procedimiento Que nosotros Hacemos Con el CMC Solamente Que a mi Se me acabó Y pues Ir a las Pastelerías Es muy difícil Porque en mi Casa no hay muchas Y comprar CMC Entonces Es igual La maicena Es igualita Tiene los mismos Componentes Y pues chicos Vamos a echarlo Pues chicos Ya está hirviendo En este maracuchá Lo vamos a echar Y lo vamos a mover Vamos a mover Bonito Despacio Para que todos Los dos ingredientes El azúcar Y La maicena Pues Se junten Y pues Chicos Vamos a dejar Que un poquito Hierva Y miren Como se espesa Se espesa Se espesa Se espesa Entonces Chicos En el video Anterior Del tamarindo No le pude Enseñar Como eche La esencia Pero Aquí si Pero el último Si le eche No se vayan a olvidar Si le eche Pero no lo pude grabar Entonces Chicos Y chicas De youtube Que están Suscribidos A mi canal Chicos Entonces Acá nosotros Ya hemos Ya está Espesado Ya hemos Esperado Como 5 minutos A que espese Bien 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 Vamos a echar Esencia Chicos Me equivoqué Me estaba Llevando A otro lado Entonces Vamos a abrir La esencia De Marajulla Turbia Hopsack El placer De preparar Tus postres Dice Acá Entonces Vamos a echar Un Dos cepitas Una Y Y Dos Huele riquísimo Esta cosa Es que Esta esencia No es colorante Ya Vamos a moverlo Eso sería todo Chicos Miren Se espesó Y tiene el color Amarillito Que nosotros Deseamos Pues chicos De youtube Muchas gracias Por ver este video Suscríbanse Que está Por la parte De acá Me parece O por la parte De acá No sé Suscríbanse Pongan manitos Arriba Compartan este video Y pues No se olviden De poner El comentario Que ustedes Quieran Pero chicos Muchas gracias Por suscribirse Muchas gracias Por toda la gente Que me apoya Chicos Y chicas De youtube Muchas gracias Y no se olviden De suscribirse También a la misma vez Como se llama El receta de Mari Guión bajo Mundo de Mari No se olviden de olvidar Muchos besos Muchos besos Gracias por ver el video